Los participantes de la movilización ciudadana de rechazo a la guerrilla y sus acciones violentas recorrerán las principales calles de la ciudad con mensajes alusivos al sentir de los nariñenses por el dolor y el repudio que causó la muerte de los cuatro uniformados a manos del AFAR. Se espera que hacia el mediodía en la Plaza de Nariño una masiva concurrencia esté presente para sumarse al reclamo nacional. Voceros de la sociedad y autoridades se unirán a la plegaria por la paz de Colombia y condena al secuestro como delito que no se admite en una sociedad civilizada. La marcha ya cuenta con la confirmada asistencia de establecimientos educativos, sindicatos, empresas privadas y públicas, así como de organismos defensores de derechos humanos.